Gracias a la cooperativa COP Futuro y el banco BBVA, la alcaldía de Florida Blanca recibió kits escolares que fueron entregados a los estudiantes de primaria del colegio Isidro Caballero de Elgado, ubicado en el barrio Las Villas. Es mucha emoción de continuar a través de COP Futuro entregando estos kits escolares en una alianza con la alcaldía municipal, que realmente es muy valiosa esta alianza porque logramos darle cobertura a todo el grupo de estudiantes, no solamente le entregamos a un grupo pequeñito, sino que hay participación, hay inclusión y eso nos hace muy felices. La jornada contó con la presencia de la gestora social Patricia Rodaliscano, quien envió un mensaje para que los estudiantes no falten a sus estudios, aportando así a la no deserción escolar. Para darles a estos chicos de escasos recursos y que puedan realizar sus tareas y desempeñarse en su colegio. El objetivo de las jornadas por parte de la alcaldía es de dotar de útiles escolares a la comunidad vulnerable de Florida Blanca. ¡Buscar gracias!